Sí, tenemos niños en Castilla-La Mancha ahora mismo. No son niños de dos años. Dos en Castilla-La Mancha y el de Madrid. En general, los niños tienen una evolución clínica mucho más benigna y, de hecho, la letalidad en ellos es realmente baja. Según los datos que tenemos de China, en menores de nueve años, que es la zona donde más casos de niños se han detectado, si no recuerdo mal, no había ningún fallecimiento y en niños de nueve a veinte años, en personas que no son tan niños, creo que la letalidad será del 0,2%, si no me equivoco. Dicho eso, es cierto que cualquier enfermedad o cualquier problema sanitario que afecte a los niños se tiene que considerar con mucho cuidado, no solo porque son un grupo que socialmente es muy sensible y es razonable tener mucho cuidado con ellos, sino porque también los niños pueden suponer núcleos de transmisión en sus familias.